Dos nuevos agentes han tomado posesión como funcionarios en prácticas de la Policía Local de Ingenio tras haber superado el proceso selectivo. El acto oficial se celebraba este viernes en el Salón de Plenos de las Casas Consistoriales. Tras la firma de su plaza, los dos nuevos policías iniciarán ahora su formación en la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias. La toma de posesión de los nuevos agentes incrementa la plantilla hasta 34 policías. Familiares, amistades y compañeros de profesión arroparon a ambos en su confirmación como agentes locales, en un acto que contó con la presencia de la alcaldesa Ana Hernández y el jefe de la Policía Local, Justo Santana. En este momento lo único que les pedimos, les pido, es respeto al uniforme que llevan, respeto a la institución, respeto al municipio de los que hoy son ya, les queda todavía la academia, pero ya son policías y trabajo en equipo. La alcaldesa destacó además el esfuerzo del ayuntamiento por aumentar sus prestaciones en materia de seguridad y mantener el compromiso adquirido de tener una policía cada vez más cercana y eficiente. Justo Santana, por su parte, se mostró muy satisfecho con la toma de posesión de estos nuevos agentes. Lo único que les quiero decir es que todos aprovechen, aprovechen todo este tiempo y sepan que el destinatario del trabajo de ustedes es la ciudadanía. No perdamos ese rumbo, no perdamos ese objetivo y todo eso se reflejará luego en ustedes mismos porque así la satisfacción será mucho mayor. Enhorabuena y empezamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!